Porque yo pensaba que está mejor cementado, pero no. Es que a veces estos elementos forman un núcleo, si es que el suelo es pedocal, es decir, rico en calcio, se desarrolla como una especie de envoltura calcárea que lo protege. Eso pasa en el norte, se oxida y queda envuelto, pero este no, aquí está perdiendo... No es que sea fosilización diferenciada, por ejemplo esto, que sea fosilizado mientras lo otro, ¿no? No, es que hay una tasa de pérdida de los elementos de calcio. Porque el calcio en agua dulce se disuelve a la larga. Si hay agua dura, precipita. Entonces, sirve el calcio que está presente aquí, más el fosfato y todo, podría servir del núcleo para que se cementara. Si es que el agua presente, como es en el norte, fuera un agua dura, que tiene mucho calcio y tiene sales. Mientras tenga sal y calcio, precipita y lo protege. Pero aquí pasa todo lo contrario. No, porque esto fue al estereo, por mi entidad. Pasó todo lo contrario, pero igual se... ¿En qué estado entonces está este hueso? No, sí, está normal conociendo las condiciones edáficas y de hidrología daca. Es un fósil entonces. A ver, hay que verlo en el peso. No, o sea, no es hueso original, es piedra, está fosilizado. No, 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 todavía no. Este es subfósil. No está... O sea, yo he trabajado con fósil muy antiguo, entonces normalmente pesan más, pero... Pero ya está el material orgánico, digamos. Es que cuando es algo así más arqueológico, sí podría ser, pero fósil, fósil, son todos los restos que quedan, pero básicamente a este todavía le falta... Bueno, el proceso de litificación estaba empezando recién. Ah, ya, o sea, el material orgánico todavía. ¿Puede ser químico fosilizado parcialmente? Sí, subfósil. O sea, todo lo que es del pleistoceno para cada último... O los senos, pasa eso. Pero todo depende de la condición del lugar. Ya. Pero obvio que por la... Digamos, uno cuando ve la fórmula dentaria, este no es reciente. Claro. Y ahí uno se da cuenta que este puede ser de los... Claro, y era... No era un bebé. ¿Y por qué es de color azul? No es un color azul, sino es que... ¿Se ve azulino o se ve como... Casi como puya? No, es que igual que cualquier otro diente molar debe tener una capa de dentina y sobre esa capa de dentina, así como la gente que toma mucho café se le pone de color, aquí pasa lo mismo, pero con... ¿Puede ser procedimientos después de muerto? No, durante la vida también. Sí. Pero estos comían plantas, así que no sé, realmente... Pero justamente se forman patinas con oxidación, puede pasar cualquier cosa, porque el agua tiene cationes, esos cationes se pueden asociar justamente a lo que esté ahí y se puede depositar con una capa. ¿Eso fue en vía entonces? Uy, y a esto se redujo lo que estaba en el video. Claro, lo que no es que en el video ya estaban partidos los pedazos. Sí, es que lo vi como una unidad que lo pegaban así... No, no alcanzamos la unidad. La unidad era cuando lo sacó y los pedazos fragmentos eran más de 80. Y estos son estos grandes los que podemos reconocer, digamos. Ya. Lo más, se molió lo otro. Yo tengo un ex estudiante que estudió paleontología en Argentina y está terminando su técnico en geología y cuál es un control de sondaje, pero estudió con Bonaparte en Argentina que es uno de los grandes paleontólogos de allá y estaba muy interesado. Estaba que, uy, profe, puedo ir con usted. Solo quería ver esto. Yo conocí con Gabriela y, bueno, con Elisa, es importante que tú podías aportar. No, sí, le puedo ayudar en todo, inclusive con algún material endurecedor, esas cosas, yo sé cómo... ¿Nacra de piroxilina, por ejemplo, en estos casos, no? No, 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 no. Se ocupan unos elementos que son parecidos a la piroxilina, que vienen en polvo, se importan, y son misibles en acetona. Entonces... ¿Para Luis? ¿Para Luis? Hay varios, hay varias marcas, nombres. Pero la cosa está que uno los prepara, los pega, y si hay que volverlos, se le pone acetona y se separa. Así que pasó alguna, en cambio, la gotita... He visto esas cosas. O sea, es matar el fósil. Lógico. Porque una vez que queda así, aparte que desaltera, y es ácido, el ácido con el carbonato no van bien. Ya. Entonces, o sea, hay gente que yo he visto algunas cosas por ahí, que son de... No, ahí asesinan al fósil. Hay gente... Ah, ya, lo armé el fósil y le pusieron la gotita. No. No, no, lo que yo he visto es cuando... Bueno, había hace tiempo que estaba aquí... Aquí, no sé por qué, porque yo luego trabajaba parentólogo aquí en la Universidad de Chile en Playa Ancha. Y tenía, me acuerdo, esas sacaban los fósiles de Curumilla, nos comieron... Ah, ¿no era un chico venezolano que hizo su tesis? Estoy hablando de los 70, yo era chico, yo era hasta en el colegio. Ah, ya no. Yo estaba en el colegio, me acuerdo, que iba y mostraba lo que hay en Punta Curumilla, no es Curumilla. Kiriyuka. En Kiriyuka, que hay mucho... Ah, en Kiriyuka, sí. Hay mucho fósil de poladrena. Él estaba por la caliproxilina y quedaban duro, quedaban rígido. ¿Por qué la arena arenisca eso? Lo que siempre se debe hacer, y algo que es un pecado no hacerlo, para tomar fotos, para que les sirvan a ustedes, hay que tener una escala. En centímetros, puede ser una moneda, puede ser cualquier cosa, pero yo tengo lo apropiado. Bueno, yo tenía en otro teléfono una aplicación que te da la distancia y te calcula la escala, tienes que calentar al lado. Entonces, uno pone la escala en centímetros en alguna parte, y con eso, uno tiene la referencia, porque aquí es tan grande, que es tan chico, es como el cuento de la fotografía de los pescadores. Ah, claro.